Ingeniero Mariano Monsignor ha participado Pemán Semillas en esta jornada del INTA Río Primero. Contanos un poco con qué híbrido, dado que ustedes están avanzando en esto de la cuestión del maíz dentro de la compañía. Así es, Julio. Bueno, acá estamos en la jornada organizada por INTA, bueno, que depende de INTA Manfredi, pero por INTA Río Primero, el ensayo comparativo de maíces, nosotros participamos con nuestro único híbrido por el momento en nuestra paleta, que es PS8778 Viptera 3, la primera licencia de la empresa, de que también nosotros estamos en búsqueda de complementar la paleta. Puntualmente, este híbrido es un ciclo completo, como te decía, con tecnología Viptera 3. Hace tres años nació el proyecto, en realidad era algo que la empresa ya venía, en algún momento siempre lo tuvo en el radar, fundamentalmente por la demanda de nuestros propios clientes y distribuidores, que abocados por ahí al picado del sorgo, ese cliente también es usuario de maíces. Y nos pedían un híbrido o la demanda estaba, empezamos a sondear todas las empresas que licencian y llegamos a este híbrido, que es sangre singenta, por diferentes motivos, todas las variables confluyeron acá. Y bueno, segunda campaña, la segunda campaña también que lo hemos puesto en diferentes redes de ensayo, dentro de una de estas es esta de INTA Río Primero, 45 localidades. El año pasado muchos de los ensayos no llegaron a un buen puerto por el tema sequía. Este año empezamos ya a tener datos, inclusive datos de lotes comerciales, como un rendimiento en Entre Ríos, de siembra bien temprana, de 8.500 kilos, una zona con ese potencial de rendimiento, o rendimiento en Coronel Baygor, el sur de Córdoba, un maíz que fue, el híbrido este fue aplicado, de 56.000 kilos de materia verde. Así que, esperando otros resultados, tanto de redes como de lotes comerciales, con lanzamiento de pre-campaña ya hace prácticamente un mes, y bueno, acaparando demanda y tratando de, bueno, con toda la coyuntura que tenemos también, con un asesoramiento complementario con todo lo que es la paleta de sorgos híbridos. Bien, vos hablaste de la coyuntura, y particularmente el maíz se ha caracterizado por una plaga, como ha sido la chicharrita que transmite el espiroplasma. En este ensayo estamos viendo que los maíces, el híbrido que tiene PEMAM, ha tenido una buena respuesta. Sí, la verdad que no vemos grandes afecciones en la general del ensayo, un poco de eso se habló durante la jornada, tenés más o menos incidencia, nosotros recorrimos nuestro híbrido, no tiene grandes problemas, obviamente que, no voy a decir nada nuevo, hay que esperar a que entre la cosechadora, y ver si tuvo algún efecto en su rendimiento, sobre el llenado del grano, pero en principio no se lo ve tan afectado como si en algunas otras zonas, o sea, estamos hablando del cultivo de maíz, no puntualmente del híbrido. Pero bueno, por lo menos estamos contentos de su comportamiento, comparado con otros híbridos comerciales, y apuntándole también a la demanda hoy por hoy del productor, que es un poco qué manejo se le va a dar a todo esto, más allá del trabajo que se puede hacer en cura semilla, que nosotros podemos influir, o en el mejoramiento genético, en algo de tolerancia o resistencia a esto, que va a tardar, como dijeron muchos semilleros, un poco de tiempo. Bien, de todas maneras entonces, conformes con lo que ha sido el debut de este híbrido en esta campaña, y sobre todo con ensayos que a ustedes los ha dejado muy conformes. Sí, totalmente, hay que esperar los resultados, los últimos resultados, pero bueno, lo que venimos viendo de campaña anterior y de esta campaña, que es un híbrido que se comporta muy bien dentro de los parámetros normales, así que apostándole a eso y la complementación de nuestra paleta. ¡Gracias!